Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en Ateotor World Y bueno, en el anterior capítulo saqueamos Corintio La destruimos por completo y liberamos Tesalónica También, tengo planes con Italia Mejor podría desembarcar en, no sé, en Regium y Siracusa O dejarlas en paz, porque Italia supongo estará defendida Irme a Cartago, saquear la costa y tirar para Hispania Que es donde quiero ir, básicamente Es que bueno, vamos a pasar de turno Porque el Imperio Romano va a ir por aquí ya Está por ahí pululando, así que bueno Ahora claro, hay que tener cuidado Si saltamos al, bueno, si saltamos Si vamos a desembarcar, a embarcar Digo Que hay que tener cuidado con las flotas Uy, uy, uy A la conquista Ah, no, la han saqueado Madre mía, estará recibiendo un montón de atacas Y ese occidente Mirá, nada menos No me voy a ir No, no, no No, no No, no, maintenance No, no No, no No, no No Ya ha tardado mucho en pasar turnos y más Por eso supongo que habremos causado un gran daño a... A Oriente Vale, Macedonia... Bueno, muy bien Ha repoblado Cerdica Que se casen Vale Guetta Uy, Guetta Guerra Gautas contra el occidente Bien, vamos a ir por aquí Nos vamos a quedar... Una cosa así Y vamos a acampar Y a recuperarnos Vale, vamos a hablar con esta gente Y vamos a pedir un pacto en agresión Perfecto Y con Macedonia A ver, no le queda mucho Los vándalos están por ahí Es que tiene que estar esto muy defendido Esto no Esto está muy apartado del imperio Y esto también Vale, los campos están a punto de... De construirse y más comida Es que es eso, hay que asentarse ya Porque si no nos asentamos Recordamos que solo tenemos un ejército Si perdemos, aunque sea una batalla o dos Si huimos Adiós campaña Es que estamos siempre en peligro Hay que asentarse Y no voy a coger esto Porque está al lado del imperio oriental Vamos Más Gracias. Y si ponen todos los esfuerzos en... Hombre, sí. Eh... A su vez lo entiendo. Para evitar que ataquen su capital. Facción destruida, son si los unos. Pero claro, como no conozco lo que hay más allá. No sé si sigue o no sigue. Ha muerto el emperador. Aliado militar. No está en guerra con los sasánidas. Eso no me gusta, pero bueno. Tenemos ya más comida. Vamos a tirar... ¿Qué estoy investigando? Tierras señoriales... Vale. Vamos a ir... Aquí. Tengo yo un espía por aquí, ¿verdad? Eh... no tengo un espía. Tenía dos. Así, tengo uno aquí. Pero bueno, con el que se queda ahí en oriente... Creo que me vale. Vale. A ver si por esta zona no hay nadie o... Principalmente... O... A ver... Puedo irme a esta zona y saquearla. Porque es que Roma... Se está rompiendo. Necesito saquear algo también. Las ciudades que hemos asolado... Han estado saqueadas. Y no hemos ganado dinero. Apenas. Algunos cientos de... Denares, pero... Poco. A ver si entraré en torno de nadie. Si hay alguien... Pues me iré a África. Bueno, es que vienen un montón. ¿Han perdido? Voy a coger el espía y voy a mirar. A ver qué ha pasado ahí. Es que es eso. Italia tiene que estar muy defendida. Es que es eso. Muchos rebeldes, como he dicho antes. Pasiones liberadas. Vale, vamos a... Al agua. Y en un turno, en teoría, tenemos que llegar. Voy a mirar. Voy a mirar a ver que aquí... Que ha pasado. Que la han saqueado. Se la han saqueado y no tienen bajas. Raro. Pero bueno, yo como me voy... No quiero saber nada. Y a ver, esta gente... Lo puedo enviar por aquí a explorar... Mundo. Está todo... Rebel... Rebeliones por aquí. A lo mejor mucha inmigración. Claro, porque tenemos que tener comercio también. Es que es muy importante asentarse. Sé que estos capítulos están siendo muy aburridos, pero... Tampoco me la voy a jugar, ¿sabes? Ya lo he dicho antes. Con un solo ejército, no... No. Lo he dicho antes. No. ¿Crees que mi boca calle calle attacking que habían... Caerseza, dentro. Que los acentro disparamos... Ya tenemos... caernos... Coordinados entranquistas, ahora... el camino... El orte delㅓo... Vamos al caminar. Saqueada Es que no quiere ni conquistar, ¿sabes? La saquea ahí en plan Paso Dinero Mirad los unos ahí al fondo Creo que son unos Aquí Que la están liando Le salen más rebeldes Sí, total Vale, a ver si hay algo por aquí Sí, hombre No voy a atacar con todo el mapa así Tampoco Me la voy a jugar Ya lo he dicho otra vez Gracias Se está muriendo de hambre Se mueren de hambre Pobrecitos Ah, bueno En Medeira Podemos atacar unas Ciudades de De Limpio Romano de Oriente En África también No Vamos a Hispania Nos asentamos ahí Cogemos un trozo del pastel Y ya está No sé quién se ha cargado Esa facción Pero bueno Los unos tienen que estar Por ahí también Mira, efectivamente Están por aquí los unos Atacando Olvia No Si son aliados O ya no Claro O ya no Vale, mi espía A ver Por poder puedo Por poder puedo Pero Es que no sé lo que hay aquí Por eso quiero enviar espía Vale Ya tenemos esto Vamos a ir a Aquí Menos coste de reclutación Es que no sé lo que tengo Bueno El espía Que siga por aquí Tenemos aquí Armenia Uy, el lag El buen lag Ahí Bueno Bueno Tenemos estas Vajillas Pero A ver Teníamos esa habilidad ¿No? De más moral Junta Roma Son muy buenas Sobre todo esta Hay que ir por aquí Pero claro Si la El ejército No lucha Me obligan No quiero romper la alianza Vale Ya veréis Con lo que nos vamos a encontrar Tengo miedo Entramos en guerra Entramos en guerra He dicho Entramos en guerra Y no estoy en guerra ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Si estamos en guerra Efectivamente Si tiene ejército Pero no en Italia Porque no nos han atacado Vamos a Asarrar Asolar ¿Vale? Tiene que tardar mucho El ejército romano En dar la vuelta Vamos, eso es lo que me dice A mi Tú eres tonto Tú eres tonto ¿Para qué desembarcas? ¿Para qué embarcas y desembarcas? Ve por la tierra Hombre Quería ver el ejército A ver, talento Solo podemos asediar talento Pasarnos cuesta un turno Ah, no puedo Tengo que atacar No podemos Atacar Podría atacar esto Pero es que no El juego no quiere Vale A ver, la zona que me interesa a mí es esta Se mueren de hambre, pues nada Suerte Ahora rezamos Para que no nos ataquen Bueno, eso, eso Uff Ese ejército ahí Cuidado Bueno Por lo menos es una batalla decente Y digna Vale Se están muriendo de hambre Peste Bien Vamos allá Porque se me Se me para Es que tengo dos programas grabando y no sé por qué He grabado con el El Shadowplay Y el El Hellblade Y con el acción El Atila Pero se me han activado los dos a la vez Estoy grabando dos veces el mismo vídeo Bueno, por si acaso En fin Batalla de talento Hacía mucho que no jugamos una batalla Tenemos aquí al otro lado Ataces Nivel 4 Contra sexto Lentulo Nivel 2 Y un ejército tocadito Se mueren de hambre Si es lo que tiene Ahora si tenemos vía libre Ahora Solar Toda esa zona Incluida Cartago Vale Bien Me gusta Ahora Cuando nos asentemos es importante también de capturar Dos ciudades Una fortificada Que será la capital Y una aldea Uy, de noche Y montaña Tengo caballería A ver Aquí Mejor puedo llegar antes A la colina Vamos, va a ser el objetivo Tengo esto Esto también Me favorece En general aquí Ay, es verdad Que llegan por barcos También Algunos Buah, chaval Les pilla Les pilla en Parad 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 Volved Y ya Si corréis Vale Con los arqueros Vamos a poner Disparo pesado La infantería La infantería Por aquí Por aquí Detrás Esta caballería Se posicione Por aquí Ponemos Escalamurza Porque no voy a estar Todo el rato Pendiente de vosotros Sinceramente Va a ser la cosa Majo Tengo Vale Que lance Las jaulinas Y este flipado Vale Vale Aguantan La formación Son exploradores Los míos Es muchísimo mejor Caballería Vale Intento huir Voy a intentar Pillarle con esta Para poder ahora Cargar Por aquí Vente por aquí Vale Me carga Pues yo le cargo También No pasa nada Me ha guiado Ahí No me da cuenta Es que me tengo Que ocupar De eso También Pero Vale Esto Listo Ahora vamos a hacer Una gran carga No pueden Enfrentarse Vale Corre Eh Hola Gracias Venga Ayuda Si Si Cierto Mi general Y yo voy a atacar Al suyo Vale Esto Esta Listo Vente Por aquí Venga Vente aquí Vamos a tener que utilizar Cuerpo a cuerpo Y vamos aquí A Asestar un duro golpe A la moral Enemiga Cárgate Al general Porque ahora Vamos a tener que Girarnos Vale Vosotros no estáis Haciendo nada Así que Retiraos Porque Nos van a rodear Y cuando nos rodeen Atacamos nosotros Por la espalda De hecho Vamos a atacar Con la caballería Por aquí Con el general Mira A lo mejor Se la podemos liar Vamos a A cargar Por aquí Aquí a esta Y ahora Que está rodeada Atacamos Con la de choque Y nos retiramos Con esta Mira Es que mi caballería Se apaña perfectamente Contra eso Y el general Que no le da la gana Morir Pero bueno Gracias Y atacamos aquí Muchas bajas Sí Pero Va a salir bien Somos más caballería Las bajas También se notan Voy a decirle A los arqueros Que dejen de De disparar Y vamos a Perseguir Tengo caballería De sobra Creo que para Perseguir A la mayoría Que huye Vale Ahora se está moviendo Prácticamente todos Vamos a darle Vamos a darle Se te va A huir Esta Así que Persigue por ahí Venga Que esta No se te va Le pillas Ahí está Vamos a finalizar ya Decisiva No hemos perdido Muchos hombres Por eso si la infantería Ha sufrido Que ha sido La que ha aguantado Claro Del ejército principal Es que no ha sufrido Muchas bajas Yo creo que ha sido El ejército De refuerzo Que ha venido Desde detrás He esperado Que me atacaran Por la espalda Para meter la caballería Pero mira La caballería Ha cumplido Así que Que ahora Que está La La guarnición Sin apenas hombre Vamos a saquearla Y a salvarla La ciudad Tarento Y acabamos El capítulo Ser amigo De todos Es ser No amigo Es ser amigo De nadie Vale Los prisioneros Para mi ejército Y Me van a sacar Otro No Si no Ya lo hubiera Hecho Ahí hay algo Ahí hay un ejército Romano De occidente Que Porque hagan experiencia Está por ahí también Hacía mucho Que no jugaba Una batalla Si Si venga Ahora voy Me cargo A ese ejército Mira Había dicho Que había que ir Por aquí Pero es que Este más Seis Y esto también Es muy bueno Pero bueno Vamos a ir Para allá Y vamos a atacar Esto Toma Hachazo en la cabeza Uy liberamos Que va Saqueamos Lo primero Y una vez Pues Tú tío Es que era que Era asolar Asolamos Italia ya saldrá En otro lado Menos coste Uy Ingresos Por asalto Yo creo Esta pérdida No les va a gustar Bueno Vamos a dejar El capítulo Por aquí Espero Que os haya gustado Dale como Les agradece Y adiós No les va a gustar No les va a gustar